Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente con la siguiente catequesis del Papa, la catequesis 5. Soy Rebeca Barba. Me encuentras en YouTube con mi nombre, Coma Teología del Cuerpo. Por si acaso no has visto las demás catequesis y te interesan. Hoy vamos a hablar de la catequesis sobre el significado de la originaria soledad del hombre, que el Papa dio el 10 de octubre del 79. Me encuentro hoy aquí en casa de mis papás. Les pedí que me dejaran escaparme una media hora para poder sentir a mi promesa de que grabaría una cápsula por semana. Y vamos a tratar de abrazar un reto muy grande que tengo hoy, que es el de durar solo 15 minutos. Y hacer una catequesis que es realmente larga. Entonces vamos a ir ágilmente. Que damos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, que abra nuestros corazones. Yo le pido que a mí me ayude a hablar lo que tenga que hablar y del modo en que tenga que hacerlo. Y pues con eso nos lanzamos. Así que con esa sencillez vamos viendo qué dice el Papa. En la primera parte el Papa solamente va a decir dónde hemos estado, que es el hombre originario. Hablamos de la inocencia originaria y de cómo experimentamos esa bondad y que somos realmente seres que complacemos al Señor y muy amados por Él. Y es una experiencia realmente que heredamos de Adán y Eva. No solamente hemos heredado el pecado, ¿se acuerdan? No somos una suma de defectos, somos amados, somos buenos, ¿no? Y la redención hace el efecto de esta bondad en nuestra historia. De ahí venimos y luego el Papa dice hacia dónde vamos. Hoy, por lo tanto, reflexionaremos sobre el sentido de la originaria soledad del hombre. Es decir, nos vamos a empezar a adentrar en las experiencias humanas que el Papa menciona en su catequesis. Son tres, soledad, unidad y desnudez. Hoy hablaremos de la soledad. Pero de un modo hermoso, no te preocupes. Espero que cambie tu concepto de soledad al final de este video. En la sección 2 dice el Papa No es bueno que el hombre varón esté solo. Quiero hacerle una ayuda similar a él. Esto es en Génesis 2, 18. Es decir, estamos en el texto yavista. Si te acuerdas, el texto yavista es aquel texto donde se habla más desde la parte, diríamos, casi más humana, psicológica, subjetiva, hasta poética. Dice, es Dios, Yahvé, quien pronuncia estas palabras y forman parte del segundo relato de la creación del hombre. Como hemos recordado anteriormente, es significativo que por lo que se refiere al texto yavista, el relato de la creación del hombre varón sea un pasaje a C, que precede al relato de la creación de la primera mujer. Es además significativo que el primer hombre, Adam, creado del polvo de la tierra, se ha definido, donde en este relato lo haya visto, como Ish. Y luego veremos como la primera mujer se llama Isha. Esto es importante. Perdón por mis copias, pero es que el libro pesaba mucho para traérmelo en el camión. Bueno, pero sigo la misma catequesis, no se preocupen. En esta misma sección 2, sigo leyendo, dice, Dios, Yahvé, pronuncia las palabras acerca de la soledad y las refiere a la soledad del hombre en cuanto tal, y no solamente a la del varón. O sea, la diferenciación que ha hecho el Papa ahorita de Ish a Isha, está diciendo, esta diferenciación tan concreta sucede después. Bueno, para referirse a que esta experiencia de soledad es para los dos. Tanto el hombre como la mujer experimentan esta soledad. Y da paso, entonces, a hablar de dos tipos de soledades. Y dice, la soledad tiene dos significados. Uno que deriva de la misma naturaleza del hombre, es decir, su humanidad, o es una soledad existencial. Y otro que deriva de la relación varón-hembra, y esta es evidentemente, en cierto modo, en base al primer significado. El Papa lo dirá más tarde, antes de que él sea para ella y ella sea para él. Él y ella son para Dios, que es el base de significado existencial que vamos a desarrollar en esta catequesis. Y cuando se dice, no es bueno que el hombre esté solo, más bien se está refiriendo a la soledad relacional, y la vamos a unir a la experiencia de unidad que se verá en la próxima catequesis. Pasamos entonces a la parte 3 de esta catequesis y dice, el primer relato no conoce este problema, el de la diferenciación, ¿se acuerdan? Allí el hombre es creado con un solo acto, como varón y hembra. Adam, esa palabra representa la palabra humano, ¿no? Antes hombre, ahora no podemos decir hombre porque no, 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 no es políticamente correcto, ¿verdad? Antes tenemos que decir el ser humano, ¿verdad? O la humanidad. Eso es lo que significa Adam en ese texto. Y dice, en el segundo relato, como ya hemos mencionado, habla primero de la creación del hombre y solamente después de la creación de la mujer de la costilla del varón. Y centra nuestra atención sobre el hecho de que el hombre está solo. Y esto parece un problema antropológico fundamental anterior. Me detengo dos segundos. El primero, rápidamente, bueno, no, un poquito más de dos segundos. El hecho de que aquí mencione cómo la mujer fue creada de la costilla del varón llama la atención, ¿no? Que no la creó de, yo qué sé, de un cabello, de la cabeza de Adam, o sea, de la cabeza para significar que era superior, ni tampoco del pie, ¿verdad? Para significar que le iba a aplastar, sino más bien de la costilla. Porque la costilla está cerca del corazón, algo querido para el hombre. Y por otro lado, la costilla es algo que se refiere a algo de alado, ¿no? Algo que está igual a ti, algo que es compañero, algo que habla de misma dignidad, misma igualdad. Entonces, creo que llama la atención un mundo donde lo que predomina a veces, hoy en día, es esa lucha de sexos. Uno dice, ese no era el plan original de Dios. Él quería que camináramos juntos, que fuéramos compañeros, ¿no? Y luego dice el Papa, un problema antropológico fundamental que es anterior, es decir, es lo que acabo de explicar de, antes de que él sea para ella, ella para él, somos para Dios. Lo voy a repetir otra vez por si no lo habías captado. Pasemos a la cuarta parte de esta catequesis. Y en esta cuarta parte, básicamente, el Papa está hablando de cómo escoge al hombre para someter la tierra, ¿no? De alguna manera, lo pone en una posición de superioridad, pero es una superioridad que no tiene nada que ver con no cuidar o con aprovecharte de... Es una superioridad que habla del dominio sobre la tierra y el cuidar la tierra como en un señorío, como si el hombre fuera un administrador de confianza de Dios, a quien le ha confiado, pues, toda la parte vegetal, animal, de piedras, de seres vivientes, que no solo es el ser humano y que esta armonía con la que se viva en relación con la creación depende de gran parte del hombre. Y ahí pueden ver en esta cuarta parte cómo menciona el Papa la llamada a trabajar la tierra y cómo el hombre fue colocado en el jardín del Edén. Por otra parte, también hay estudiosos de San Juan Pablo II que dicen que en este relato mítico simbólico, también la palabra tierra y jardín del Edén y semilla tienen muchos símbolos con varón y mujer, ¿no? No, pensemos simplemente como de alguna manera la tierra es la mujer, la mujer que se abre, que recibe, y la semilla es el varón, ¿no? El que inicia el don, el que se entrega y luego es acogido. No me voy a alargar más porque tenemos que terminar y vamos a pasar a la parte 5, donde el Papa dice el hombre creado se encuentra desde el primer momento de su existencia frente a Dios, casi como a la búsqueda de la propia entidad. Se podría decir a la búsqueda de la definición de sí mismo. Un contemporáneo diría en búsqueda de la propia identidad. Y de este párrafo quiero que subrayes, no te lo voy a explicar, pero subraya de alguna manera estas palabras. Existencia frente a Dios. Estamos hablando de esta soledad que significa la existencia frente a Dios. Y de aquí vamos a sacar varias conclusiones que dan luz a nuestra identidad, de una manera que sana muchas heridas y ayuda a comprender el inmenso amor que Dios nos ha tenido. Pero no me voy a detener ahí. Vamos a pasar ahora a la parte 6. El texto llavista nos permite, sin embargo, descubrir incluso alteriores elementos en ese extraordinario pasaje en el que el hombre se encuentra solo frente a Dios. Estamos repitiendo lo mismo, el hombre se encuentra solo frente a Dios. Sobre todo porque a través de una primera autodefinición expresa el propio autoconocimiento como primitiva y fundamental manifestación de humanidad. El autoconocimiento va a la parte del conocimiento del mundo, de todas las criaturas visibles, de todos los seres vivientes a los que el hombre ha dado el nombre para afirmar frente a ellos la propia diversidad. Aquí vemos este proceso de entenderse, de descubrirse y de pensar quién soy. Y se ve que aquí, pues es el hombre el que empieza a dar nombre a los animales. No sé si han estudiado algo de los nombres, pero quien da nombre a otro de alguna manera está subrayando la superioridad que tiene sobre este otro ser al que tú le das nombre. Por ejemplo, cuando nosotros le damos nombre al perrito nuevo que compramos, pues yo soy tu dueño, por eso yo te nombro, ¿no? Y aquí está Adán nombrando a todas las especies de una manera simbólica, dando nombre a todos estos animales. Y yo creo que mientras los ve en el recorrido, va pensando que como que algunos son más simpáticos que otros y quizá unos se asemejan un poquitito más a él, pero no encuentra a alguien que sea como él, ¿no? Pues me imagino que vería hasta el chango y aunque es bastante parecido en algunos aspectos, diría que realmente no se parece para nada a él. O sea, realmente estamos hablando de un animal. Y el hombre es un ser mucho, muy superior a un animal. Por mucho que Darwin haya querido asemejarnos demasiado al chango, no somos parientes ni de cerquita, ¿verdad? Entonces, si él no encuentra a alguien como él, al ver la creación y al nombrar a todos estos animales, solo le queda una opción, y es esta que menciona el Papa, de descubrirse como un hombre frente a Dios. Y frente a él es donde va a empezar a descubrir su identidad. Dice más adelante el Papa, con este conocimiento que le hace salir en cierto modo fuera del propio ser, al mismo tiempo el hombre se revela a sí mismo en toda la peculiaridad de su ser, obviamente distinto a los demás, ¿no? El hombre va descubriendo el mundo y va viendo que es algo distinto a él, igual que esta capacidad la tiene un niño de un año, vamos viendo su sorpresa cuando va viendo que hay cosas distintas a él como niño, y descubre un mundo que le ilumina la cara cada vez que ve algo. El otro día una consagrada trajo a su sobrino a la casa, no sé por qué, pero coincide con que era la primera vez que ella ponía a su sobrino sobre el pasto, tenemos un jardín muy lindo ahí en La Rioja, en Guadalajara, deberían de ver la carita del niño, de asombro, de cómo tocó el pasto y se sorprendía, ¿no? Y cómo terminó dando vueltas sobre el pasto diciendo, qué increíble descubrimiento, este no soy yo, pero qué increíble la sensación me puede dar. Algo así dice el Papa, el hombre está solo porque es diferente del mundo, de este mundo visible, del mundo de los seres vivientes. Al analizar el texto del libro de Génesis, somos en cierto modo testigos de cómo el hombre se distingue frente a Dios, ya ve, de todo el mundo. Y al final de esta parte dice, tal proceso, ¿cuál proceso? Pues el proceso de autoconocimiento, de encontrar su definición propia, de este proceso de buscar su propia identidad, lleva también a la primera delineación del ser humano, como persona humana, no animal, a la primera delineación de este hombre, perdónenme, la primera delineación del ser humano, como persona humana, con la subjetividad propia que la caracteriza, como un sujeto, como una persona, como un ser humano, que es muy distinto al animal, o a cualquier otro elemento, o ser viviente de la creación. ¿Se acuerdan que les dije? Quédense con estas palabras, ¿no? El hombre frente a Dios descubre su identidad. Estamos hablando del hombre frente a Dios que está descubriendo su identidad, tanto el varón como la hembra, como la mujer. ¿Y qué descubre cuando se ve frente a Dios? Pues yo creo que se ve en una relación de contraste, ¿no? Empieza él a descubrir, obviamente, en Dios, a un Dios creador, y él, al estar buscando, con esta capacidad de autoconocerse, se va descubriendo el hombre como criatura. Quizá también al verle, ¿no? Y al verle tan lleno de amor, de bondad, de misericordia, luego también se vería como carente de toda esa perfección. Pero especialmente, yo sí creo que Dios creador, de alguna manera, el Nuevo Testamento nos lo ha revelado y a esta luz podemos intuir. Y no soy la única, ¿eh? No me lo estoy inventando. Esto se lo estoy diciendo porque he leído a personas como José Granados y a otras que son especialistas en estudiar a San Juan Pablo II y dicen, hay un significado del cuerpo que no está expresado como tal por San Juan Pablo II, pero que se puede leer entre las líneas de su pensamiento y podemos afirmar que en esta soledad existencial el hombre y la mujer descubren a Dios como padre, creador y padre, un padre bueno que te da identidad. Por tanto, si descubren a Dios como padre, ellos mismos se descubren como hijos. Y no hijos de cualquier manera, sino como hijo amado. Porque si Dios mismo es el amor, yo soy el amado. Entonces, esto que les estoy diciendo igual no está en estas líneas que hemos leído, pero para mí tiene una connotación muy importante de significado primero del cuerpo, es el significado filial. Estudiaremos más adelante el significado esponsal y el significado fecundo del cuerpo y es verdad, tenemos los tres significados, pero el primero es el filial, que nos viene de reconocernos con un Dios que es padre y un Dios que te ama y un Dios que te da una identidad profunda. y eso lo voy enseñando ahora en mis catequesis. Unos catequesis son clases de afectividad y de sexualidad, es como teología del cuerpo para chiquitos. Y en quinto y cuarto de primaria empezamos sobre todo con el tema de identidad. Y cuando explicamos esta parte, al final, yo les pregunto a las niñas, ¿qué aprendiste de toda esta lección? Y es muy hermoso verlas a ellas como pone su manita en el corazón y repiten a la vez, como cuarto de primaria, que yo soy hija amadísima de Dios. El Papa repite, las experiencias que vemos en esta narración mítico-simbólica de Adán y Eva no son ajenas a mi experiencia como ser humano. No las puedo ver como algo que sucedió hace miles de años y que no tiene nada que ver conmigo. Al contrario, ellos, que me representaron como humanidad, hacen que yo haga un eco especial en mi corazón de esas experiencias que ellos tuvieron y que yo hoy las hago vivas y las hago presentes en mi historia. Por tanto, esta catequesis nos invita a cada uno de nosotros a buscar la mirada de Dios, pero de un Dios que te ama, de un Dios que es padre, de un Dios que es tierno, de un Dios que es puro bondad, que es puro amor y que solo quiere hacerte el bien y que quiere que seas feliz. A veces, esta experiencia es difícil de captar cuando no hemos tenido una buena experiencia del padre terreno que nos tocó. Que los papás tienen defectos porque nadie les enseña a ser papás e hicieron lo mejor que pudieron y aún así uno se queda con la herencia de quizá mi experiencia de papá no fue muy buena y a veces eso me aleja de descubrir a Dios como padre. Pues te invito a que brinques ese obstáculo. Bienvenido al club de no tener un papá perfecto, pero descubre que si hay un papá que te ama perfectamente, que siempre ha querido que existieras, que te sostiene en la existencia, que te ama con locura, que te ha dado absolutamente todo y ahora sí dentro del marco de redención hasta su propio hijo para que pudieras llegar al cielo un día con él. Así que regocíjate de este amor tan hermoso que Dios tiene por ti, descúbrete como un hijo amado de Dios, una hija amada de Dios y descubre en esto la belleza de la soledad originaria. ¿Qué significa esta soledad existencial? Que yo tengo una relación única e irrepetible con este Dios que me ama como si yo fuera su hijo único y es algo que da mucha paz y sobre todo una alegría y un gozo profundo que nada ni nadie nos puede dar. Así que gracias por esta catequesis, no tengo la menor idea cuántos minutos fueron, pero espero que hayamos cumplido con 15 minutitos o un poquito más. Que Dios te bendiga, que pases una semana genial.